Vamos a charlar con Carlos Fara, que es un analista político. Hola, Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, hablamos... Lo más rápido, lo más próximo que se viene es otro debate. A mí particularmente me dejó un sabor a nada, me dejó más indefiniciones que definiciones. Me parece que nadie que estuviera un poco indeciso le terminó de cerrar algo. Y no sé si va a haber menos gente mirando este debate por lo defraudado que se sintió con el primero, pero quiero escuchar tu opinión, experta. Sí, primero creo que había mucha expectativa con el primero, ¿no? En función de que todavía estamos en un interrogante, ¿no? Sobre el final de la historia de quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Y luego, obviamente, digamos, el fenómeno Milley era un elemento de atracción, ¿no? Para ver cómo se desarrollaba en este ámbito. Está claro que creo que dejó gusto a poco, digo, porque no hubo, digamos, ninguna gran sorpresa más allá de lo que ya cada uno en general venía diciendo. Y por lo tanto, digamos, como siempre sucede, la atención sobre el segundo debate seguramente decaerá, salvo que haya, digamos, algo muy notable que suceda, pero si no, digamos, va a hablar en cambio con menos rating que el primero. Carlos, con todo lo que pasó esta semana, Insaurralde, Menéndez ahora, el tema de Chocolata de Rigó que sigue en tapa, ¿el debate de mañana puede ser más agresivo de parte de algunos candidatos hacia otros? ¿Pero uno piensa que mañana Bullrich y Milley van a salir con esos temas, en los momentos que tengan, a pegarle a masa por todos lados? Sabemos que Bregman lo va a hacer, no sé, Schiaretti, pero ¿se puede esperar un debate más picante mañana? Puede ser. Primero, digamos, hay que tener en cuenta que es como el segundo tiempo de un partido, ¿no? Si el primer tiempo fue un poco mediocre, en el entretiempo los equipos afinan la estrategia para poder llevar, concretar su objetivo, porque es la última oportunidad que tienen, por lo menos de este tipo. Luego, está claro, digamos, que la coyuntura va a alimentar, ¿no?, por lo menos la chicana o los intercambios sobre todos estos temas, lo cual no significa que vayan a poder sacar ventaja, ¿no? Digamos, una cosa es que alguien plantee cosas y otra cosa es que logre instalar cuestiones de debate a las cuales, digamos, los candidatos de alguna forma tienen también libertad de poder sacarse los temas de encima que no le convengan. Al final, si nadie va a decir cosas muy novedosas respecto a estos temas de la semana, más allá de las críticas, sarcasmos, ironías, etcétera, también, digamos, son cosas que tienen patas cortas respecto del impacto en la violencia. Carlos, primero les digo a la gente que lean la columna de perfil tuya porque es maravillosa. Y tomando como vos escribís o definís a cada uno de ellos, te pregunto, porque ya estamos a pocos días de las elecciones, más allá del debate, voy a nombrarlo a cada uno, de acuerdo a tus definiciones, ¿cómo lo ves llegando en las elecciones, no? Si ves una segunda vuelta o no, o ¿cómo deberían desempeñarse? Sergio Tomás Copperfield, me encantó. Es maravilloso, es maravilloso. Vamos a ver si logro un pase de magia para pasar a la final. A ver, es uno de los dos que tiene que arriesgar más, sobre todo, además, en una semana muy complicada, mix insaurral de chocolate y mix el tema económico, sobre el tema de inflación y dólar. Pero bueno, también es absolutamente cierto que el personaje está mostrando como mucha energía, mucha dosis de autoconfianza. Y eso siempre tiene, digamos, algún impacto psicológico sobre una parte del público que pudiese estar, digamos, tomándolo como alternativa. Ahora, para terminar con Sergio Tomás Copperfield, la pregunta del millón y la que se hace todo el mundo en la calle es si ahora que sos prácticamente el presidente, no haces las cosas, ¿por qué las haría si es elegido presidente? Sí, es un buen argumento, digamos, para los que no lo quieren votar, esa es la verdad, ¿no? Para los que lo quieren votar, yo te diría que la mejor respuesta está en el spot que él hizo, ¿no? Los argentinos tienen con qué, tienen con quién. En el sentido de que el público que lo está votando y que puede, digamos, estar inclinado hacia él, lo ve como un personaje, vamos a decir, con suficiente, digamos, habilidad política, que al final este era el gobierno de Alberto y de Cristina, no era el gobierno de Marza, que le dejaron un yermo caliente, que el tipo lo agamó, y no, las cosas no están saliendo bien, pero supone que cuando él llegue ya con total libertad hará lo que haga falta, digamos, para lograr su cometido. En esa expectativa, digamos, está su público. Carlos, el león, que está en su cueva, sale, estos días estuvo saliendo a rugir un poco y despertó suspicacias, porque estaba tranquilo y de pronto salió con el estilo de él a pegarle a Bullrich, a la reta de vuelta con los de Favaloro, cuando la reta ya se quedó fuera de la contienda hace como un mes prácticamente. Sin embargo, uno se pregunta, ¿es un león o es un caballo de Troya del masismo y del kirchnerismo? Digo porque Ocampo fue funcionario de Vudú y estuvo denunciado en la justicia, más allá que haya sido sobreseído. Tiene en sus listas gente del masismo. Hace poco Agulla dijo en una entrevista que Massa lo llamó para que ayude a crecer a los liberales. Es decir, prácticamente ya está demostrado que hay un acuerdo entre el león y Copperfield. ¿Por qué así toda la gente que lo vota, entendiendo que él quiere atacar a la casta, no se da cuenta que, y sumo a Barrio Nuevo también, con mi ley la casta se mantiene? Uno, el que está en política, el que es empleado público, podría decir, mira, la gente con la que viene en mi ley, me quedo tranquilo, yo no corro riesgos, va a estar todo igual. Mira, primero, digamos, ¿qué va a pasar con el gobierno de mi ley? Creo que va a ser un misterio hasta que no arranque. Digamos, efectivamente, él gana la presidencial. Con lo cual, yo te diría ahí, gran signo de interrogación, ¿no? En primer término, en parte por el personaje, en parte también por la diversidad de intereses que están dando vuelta alrededor del propio mi ley, ¿no? Ahora, para su público, que haya un pacto más a mi ley, no lo creen, no les cierra. Entonces, hay un tema de credibilidad, de lo que cada público quiere creer, ¿no? Que existe. Así como tampoco el público de Woodbridge cree que hay un acuerdo entre Macri y mi ley, ¿no? Digo, cada uno cree lo que quiere, y en ese punto, digamos, me parece que lo que genera, supongamos, en un tercio, un 35%, que eventualmente lo vote a mi ley, me parece que lo que está generando es una expectativa, independientemente de todo lo demás. Porque para ese público, mi ley, es una gran apuesta, ¿no? Digamos, ya estuvieron las dos coaliciones, así estamos, y dicen, bueno, pero mirá que puede haber un poco de casta. Bueno, ¿quién no? Y, pero mirá que por ahí no tiene equipo. Bueno, pero démosle la oportunidad. Digo, me parece que cuando la gente quiere creer en un personaje, cualquiera sea, no hay mucho argumento en contra, digamos. No hay evidencia empírica que lo dé vuelta. Te voy a preguntar por la última de las protagonistas en el trío de lo posible. Los otros dos van a estar en el debate, pero la verdad tendría que pasar un milagro. Patricia Reina versus Restos del Mundo. No, son tremendas. Yo la vi demasiado contenida, demasiado coacheada. Y a Patricia, generalmente, la gente la quiere cuando es aguerrida y cuando demuestra toda la fuerza que tiene. ¿Cómo la ves? Bueno, primero, estuvo con el estado gripal, ¿no? La verdad es que eso la, obviamente la complicó, ¿no? Sin duda. Segundo, la oratoria y el debate no es un fuerte, ¿no? Claro. Por eso, digamos, amén de la gripe, digamos, tampoco hizo buen rol. Tercero, es verdad que hay un debate interno sobre que está demasiado coacheada como para adecuarla a cierto punto de la demanda. Pero ahí hay un problema, ¿no? Digamos, esto es la... Patricia espontánea es más aguerrida y más vehemente. Pero lo que pasa es que para aguerrido y vehemente ya está mi ley, ¿no? Digamos, entonces hay un problema de definición estratégica y que es, bueno, ¿qué tenía que hacer Patricia después del 13 de agosto? Me parece que eso nunca terminó de quedar claro. Y esas inconsistencias estratégicas, digamos, las estamos viendo en estas ocho semanas desde las primarias para acá. Claro, no le queda mucho tiempo ya, ¿no? No, no le queda tiempo y además tampoco es tan sencillo y por eso, digamos, muchos colegas dicen, bueno, si te volviste tan vehemente en la elección de primarias, ¿no pensaste que por ahí te tenías que moderar después en el perecar a la elección general? Me parece que Patricia arrancó todo el tiempo pensando que ganaba esa primaria y ya era la próxima presidenta. Y bueno, la situación cambió. Ale. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro. Te habla. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Mi pregunta es, uno, entonces, por lo que está diciendo, es como que si hubiese, según las PASO, un triple empate y entonces cada sector es una esfera, no hay vasos comunicantes porque cada uno elige crear en su candidato, ¿no? Tal cual como le explicaste recién. Sí, totalmente. Sí, pero vamos a un triple empate o en la última semana por algún motivo se recorta, es decir, alguien toma punta, sale en punta, digamos, y llega quizás mi ley, estoy diciendo, por supuesto, se acerca al 40%. Es decir, como que hay una, ante la inminencia de la decisión, hay un sector de la población que se corre y decide concentrar el voto en mi ley. Porque me cuesta un triple empate, o sea, me parece difícil de creer. A ver, primero, yo creo, a ver, aclaremos que pudiese uno entender por triple empate, ¿no? Digamos, nosotros sistemáticamente, después de las PASO, lo estamos viendo a mi ley primero, a Massa segundo y a Woodbridge con cera. Dentro de cosas que pueden estar dentro de los márgenes de error de las encuestas, sí, pero bueno, pero digamos, en un cierto orden, ¿no? No, no tan empate como el 30, 28, 27 de la primaria, eso por un lado. Y luego por el otro, bueno, a ver, va a ir a votar más gente, eso va a alterar las proporciones entre los tres. Cada vez que pasamos, digamos, de las PASO a la general, se movieron, digamos, por lo menos siete puntos de voto, con lo cual, nada es totalmente descartable, porque como la torta se agranda, entonces, digamos, hay muchos pases de identificación entre los candidatos. Y desde ese punto de vista, yo, por ahora, digamos, no veo a un Unión por la Patria diluyéndose y tampoco a Juntos por el Cambio. Eso ya te pone, digamos, un determinado techo a mi ley, aunque más no sea, porque mantenés un alto nivel de fragmentación. Pensar en que mi ley, o alguno particularmente, se acerque más a los 40 puntos, hoy parece más difícil, faltan dos semanas, dos semanas muy importantes, pero además de eso, ojo con que 40% es una condición. Vos después, además, tenés que sacar 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Entonces, digo, todas esas condiciones hoy parecen más raras de cumplirse. Carlos, cuando Macri habló en Harvard y dijo que espera que Juntos por el Cambio acompañe a mi ley en algunos proyectos, en el caso de que mi ley sea presidente, a mí me llamó la atención ese espera. Macri está vislumbrando, yo entiendo por lo que uno escucha en el Congreso, cuando habla con distintos dirigentes políticos, sabemos que el radicalismo y la coalición no van a ir con mi ley, pero da la sensación que tampoco todo el pro va a ir con mi ley. Macri puede estar viendo que no todo el pro va con mi ley y que él tampoco tiene mucho para ofrecerle mi ley si gana, porque si no puede ofrecerle todo el pro a mi ley, Macri no le sirve. No, es totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el estaje está, digamos, cifrando una expectativa que va a ser difícil, digamos, de cumplir porque va a haber pases de facturas. Si Bullrich no entra al Balotage va a haber muchos pases de facturas internos. No digo que la coalición se rompa, pero va a ser muy difícil de conducir. Con lo cual, me parece que Macri efectivamente va a representar una parte del pro, quizá la mayoritaria del pro, pero no va a representar, digamos, mayoritariamente a juntos por el cambio. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, viste su lectura de que sus ideas fueron reivindicadas en la elección primaria, yo lo relativizaría bastante. Entonces, si Macri no le puede ofrecer a mi ley el 100% del pro, le dice, mira, tengo el 50, no te puedo ofrecer más porque el resto no quiere hacer nada con vos. Una Cristina que derrotada demuestra que no sirve para estrategias. Puede esta elección más allá que nos dé a, yo creo que mi ley es la síntesis, lo peor de la síntesis de Macri y Cristina. ¿Así todo puede mi ley terminar sacando o llevando su mínima expresión en política a Macri y a Cristina hacia futuro? Bueno, si tiene éxito, sí, ¿no? Porque, digamos, al final todo el mundo parte de un escenario muy negativo sobre mi ley que es razonable, digamos. No tiene experiencia de gestión, no tiene experiencia de conducción política, no sabemos si tiene todos los cuadros, no va a tener, digamos, control del Congreso, no va a tener gobernadores, en fin, uno diría, es más probable, digamos, que choque la calicita. Eso por un lado. Ahora, también es absolutamente cierto que si por alguna razón el personaje logra bajar la inflación, me parece, ojo, porque la opinión pública le va a empezar a dar crédito y eso, digamos, va a significar que pueda encarar, digamos, la primera elección legislativa del 2025 con alguna, yo diría, con alguna paciencia social respecto de que, bueno, porque todos sabemos, los resultados no son inmediatos, pero si estás en la línea que parece que va logrando cosas, entonces, tus aciertos te empiezan a dar claramente liderazgo político. Yo diría también que tenemos un problema con las declaraciones de Harvard, ¿no? Cada vez que alguno de los maestros va a Harvard, sacamos unas declaraciones que no son demasiado felices. Bueno, en fin, eso lo digo yo. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista de hoy y, insisto, le digo a la gente, lean esta columna en perfil que es buenísima. Te mandamos un beso y un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Hablamos con Carlos Fara, analista político. Gracias.